Que cuando nosotros damos un extra, los resultados llegan. Y si todos aquí nos aseguramos de conectar una persona más, al final, ¿a quién va a beneficiar? A ti y a toda la organización. Porque definitivamente yo recuerdo hace años cuando Paloma Sansores no tenía resultados estar en la casa, en su casa, que era la casa de mis papás, estar ahí sentada en una computadorcita así chiquita cada domingo con hambre de éxito tomando notas. Y lo recuerdo tanto porque era cada mentoría salía aprendida y te puedo compartir que realmente soy producto de esta industria, soy producto de esta compañía, soy producto de un sistema. Hemos crecido en base a un sistema, por eso promuevo el sistema y por eso me conecto, porque no se trata de que un equipo crece en base nada más a su líder. No, crecemos todos los equipos en base a un sistema y este sistema obviamente lo han desarrollado Iván y Mónica Tapia, nuestros top mentores, así que honor a quien honor merece. Así que vamos todos aquí a promoverle a una persona más, quiero que todos ahí, agarra tu celular, pum, y lo vas a mandar, ahora sí que el link, ok, les vas a poner, ya empezó. Y quiero que pongas en tus grupos, manda pantallazo porque si no, no cuenta, ok, que todo el mundo ahí en los grupos, manden ese pantallazo y promovamos full. Y bueno, en lo que van promoviendo, les cuento un poquito ahorita por qué me ponían aquí esta oscura, así la luz y todo, nada más para que ustedes sepan, digo, porque a veces la gente es como, ay, a ver, ¿por qué no estás ahí con más luz en tu oficina y todo eso? Realmente tenemos como más de dos semanas aquí en Tulum que yo no he tenido internet en mi casa por la última tormenta que se llevó la antena. Y bueno, ahorita nos están instalando Telmex con fibra óptica, que es como lo mejor, pero de todo el trabajo que han tenido y que se han tenido que ir a Cancún por el último tormento, huracán, no nos lo han puesto, imagínate. O sea, yo he estado así como, Dios mío, o sea, obviamente desearía, ahora sí que uno ahí valora, ¿no? Las cosas, desearía el mil por ciento ahorita tener internet en mi casa como para mí. Sin embargo, este, pues no lo hemos tenido, ¿no? Que obviamente no me desagrada salir de la casa ni nada, pero sí hemos tenido que andar a veces que, 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 o sea, y es incómodo porque a veces estás en el restaurante o estás en el hotel y tú estás hablando y hay más gente y hay, entonces, este, pues esa es la razón, ¿no? Esa es la razón por la cual no hay tanta luz porque estamos aquí en un hotel agarrando aquí el internet, en lo que nos instalan el internet, que esperemos que sea pronto. Me pueden confirmar aquí en el chat cómo se está escuchando, cómo se escucha mi gente, cómo se escucha, súper bien, súper bien, excelente, bien, 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 ok, es que ahí comentaba una persona que, que se trababa, probablemente es el internet de esa persona porque todos aquí ya estaban poniendo que se escucha muy bien. Ok, bueno, pues todos aquí ya promovieron y hoy, hoy quiero compartir un entrenamiento que te va a, que te va a dar mucha claridad, definitivamente, definitivamente esa es una de las cosas que, que va a ser esta capacitación, te va a dar claridad. Ahora sí, en lo que tienes que hacer para generar resultados estos próximos dos meses que se vienen del año, o sea, porque la verdad es que estamos a punto de finalizar y, y algo importante no solamente es iniciar o mantenernos, sino es ahorita meterle, como decimos en México, toda la carne al asador, ¿no? Es meterle toda la fuerza, es a lo mejor lo que no has venido haciendo, toma la decisión, toma la decisión que lo vas a hacer. Puede ser una mentoría la que te cambie la vida, puede ser esta mentoría, no porque yo la dé, sino porque realmente tú hoy te conviertes en esa persona correcta que dices, ya estuvo suave, voy a llevar mi vida sí o sí al siguiente nivel. Y si eres una persona que realmente has estado aquí conectado al sistema, has estado, estás haciendo las cosas y estás trabajando, pero no tienes el resultado que quieres, entonces simplemente te digo, es cuestión, número uno, de seguir trabajando, número dos, de seguir mejorando, de seguir aprendiendo. Si tú estás haciendo bien las cosas y me dices, Paloma, yo no he sido irresponsable, yo he sido disciplinado, entonces simplemente tienes que entender que es ese proceso que se va a manifestar, que el resultado va a llegar, pero qué bueno que estás aquí porque vas a sacar cosas hoy en esta mentoría que vas a poder aplicar a decir, ah, esto es lo que voy a mejorar, ¿ok? Entonces felicidades a cada uno por estar aquí, por estar aquí en esta mentoría y ahora sí vamos a empezar una de mis súper capacitaciones que me encanta, que es la parte de convertirte en un networker profesional, porque nosotros estamos dentro de la industria de lo que vienen siendo redes de mercadeo, no, esa es nuestra profesión, obviamente en la parte de la red, también hacemos la parte de trading, pero hoy obviamente voy a hablar de la parte de la red, entonces la gente muchas veces quiere ganar más, obviamente todo el mundo a veces desea ganar más y otros también se quejan, hay gente que se queja y dice, ah, yo, ¿por qué no gano como los chairmans si yo estoy aquí en la compañía y le he dado bien duro? Tienes que entender una cosa, o sea, el universo es perfecto y te va a recompensar en base no solamente a lo que tú quieras, sino en base a lo que tú eres, ¿ok? Entonces ganas lo que tú eres, ganas en base a lo que tú te has desarrollado, a lo que tú has aprendido, no quiere decir que sea fácil porque es un cambio, es un aprendizaje, es una práctica, es una disciplina, es una intención, lo que hoy quiero que tú sepas es que realmente va a llegar, número uno y número dos, es algo que 100% vale la pena, ¿ok? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, hay gente, mucha gente juega fútbol, ¿no? Le encanta el fútbol, la mayoría en hombres, ¿no? Y muchos juegan fútbol los domingos, ¿cierto? Ahí como que en el barrio de su casa, ¿no? Hay gente que, hombres que juegan ahí fútbol o mujeres también en la esquina, ¿no? Ahí donde hay una cancha de fútbol y salen a jugar y todo, sin embargo, eso no quiere decir que les vaya bien, ¿por qué? ¿Por qué no les pagan bien? Porque realmente no lo han llevado a un nivel profesional, por X o por Y. Si tú ves a personas como Ronaldo, si tú ves a personas como Messi, obviamente, tú vas a ver personas que les va extremadamente bien, que cobran, son súper multimillonarios. Y al final de cuentas, si observamos cuál es la única diferencia, la única diferencia es que unos son buenos y otros son malos. Entonces, te van a pagar en base a si eres bueno o eres malo. Hay solamente dos maneras de hacer este negocio, o lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, pero realmente no hay un intermedio. Entonces, si tú no te dedicas a mejorar, si tú no tomas esto en serio, si simplemente estás esperando que la vida te pague, estás reclamando, estás en un estado de víctima, Mike, yo ya invité a tanta gente. La pregunta es, ¿cómo los estás invitando? ¿Qué mentalidad tienes? Tiene que haber un cambio. Yo sé que no es fácil, pero si tú no haces las cosas y si tú no cambias, hoy tienes que saber una cosa, nadie lo va a hacer por ti. Tú lo tienes que hacer por ti mismo y es entender y es aceptar que el resultado actual que tienes es simplemente la consecuencia del nivel en el que estás. Quieres subir de nivel, acepta dónde estás, acepta cómo ha sido y crea realmente esa responsabilidad y ese cambio. Entonces, ¿cómo creamos un negocio exitoso en Network Marketing? Las redes de mercadeo simplemente no es perfecto porque ahí empieza mucha gente y, ay, es que no manches la compañía y empiezan a veces a ver como errores, ¿no? O también en los líderes, no, es que mi equipo hace esto mal, es que mi líder, es que tenemos que entender, o sea, no hay realmente nada perfecto en este mundo. No busques la perfección porque no existe, pero realmente redes de mercadeo no es perfecto, pero es mejor que un empleo, pero es mejor que un negocio tradicional, ¿cierto? ¿Qué se necesita para que tú tengas éxito en redes, que tengas éxito en esta compañía? Número uno, mentalidad. Tienes que desarrollar la mentalidad. La mentalidad es la manera en como tú deduces las cosas. Tu mentalidad es prácticamente es un filtro, como es la interpretación que tú le das a las cosas. Porque actualmente todos estamos pasando por las mismas cosas en el sentido, por ejemplo, de la cuarentena, del COVID, de los cambios, pero hay gente que simplemente le hemos dado una interpretación positiva a lo del COVID o a lo de la cuarentena. ¿Por qué? Porque nuestro filtro, que es nuestro enfoque, que hemos cambiado cómo vemos el mundo. Cuando tú ves, cuando tú cambias la manera de ver las cosas, la manera de ver las cosas, la manera de las cosas van a cambiar hacia ti. Entonces, si tú me preguntas a mí, Paloma, ¿cómo puedes lograr esto? Porque a veces soy bien negativo, a veces soy bien emocionalmente mal, me pongo en un estado de víctima o simplemente me deprimo, me pongo triste. La mentalidad se desarrolla a través de la asociación, a través de este tipo de entrenamientos y realmente a través de un deseo. Tiene que haber un deseo de cambiar. Cuando tú realmente deseas cambiar, como yo, obviamente estoy en un cambio todavía, pero hace años, cuando era una chica que me deprimía, que de repente tenía también esos paradigmas, esos miedos, que a veces me controlaban, porque a veces el miedo es algo que te controla a ti y simplemente fue como que deseaba cambiar y me mantuve en el camino del desarrollo personal. Me mantuve leyendo esos libros y aplicando esos libros, aunque no pareciera que pasaba nada, porque el cambio en mí no fue de un día para otro. Leí el libro y ya mi mente se había cambiado de todos los paradigmas. No, realmente he ido cada vez tomando esa conciencia, agarrando más poder, teniendo esa fe mejor, pero es a través de la intención. Pero tienes que saber que realmente como es afuera, es adentro. O sea, tu mentalidad va a ser el 95% del resultado que vas a tener en esta vida. Así es como funciona, porque si no estás bien en tu mente, en tus emociones, pues simplemente eso va a afectar lo demás, porque esa manera que tú, tu mentalidad es, por ejemplo, tu imaginación. Si tú te estás imaginando todo el tiempo que te van a pasar cosas malas, que la gente se va a ir, que tú no mereces, que el dinero se te va a acabar, que se te va a caer la red. Entonces, tarde que temprano eso lo vas a manifestar. ¿Por qué? Porque así es como funciona esa ley de la mente. Lo que sucede en tu mente, sucede en tu vida. Entonces, si continuamente tú pones enfoque a lo que piensas, porque si eres consciente de lo que piensas, y empiezas a inyectar esos pensamientos de poder a través de ver esas imágenes todos los días, a través de tener media hora, una hora de desarrollo personal. O sea, no te tienes que dejar. Muchas veces la mentalidad va a ser una batalla. La batalla no es afuera. Realmente la batalla no es con nadie, chicos. La batalla realmente es con tu mente. ¿Ok? Como está en tu mente, es como va a estar en tu vida. O sea, ahí es la batalla donde tú tienes que pelear, donde tú tienes que guerrear por lo que tú quieres, donde tú no tienes que permitirte cuando llegue ese pensamiento, no permitas que pensamientos negativos se aniden, porque pueden crear un nido y después van a dar un fruto. No quiere decir que a veces no vas a pensar negativo. A todos de repente se nos vienen esos pensamientos negativos de va a pasar eso, pero ahí es donde tú tienes que sustituir un pensamiento bueno y por eso tienes que tener una armadura. La armadura tiene que ser esas promesas, esas palabras, esos sueños. Por eso para mí me encanta la palabra del yo soy, como se llama nuestra compañía, porque ahí es donde yo empiezo. No, yo soy poderosa, yo soy un imán de líderes. Leer también, por ejemplo, la Biblia, saberte esos versículos, decretarlos para tu vida, porque ahí dice, no digas las cosas como son, di las cosas como si ya fuesen. Tú tienes que ahí en tu mente y en tus palabras, en tus emociones, como te digo, o sea, no quedarte a gusto con la vieja manera de pensar, porque tienes que convertirte en una nueva persona. Tienes que dejar esos viejos moldes. Yo recuerdo hace años ser una persona totalmente diferente. ¿Por qué? Porque realmente deseaba cambiar. ¿Qué tanto tú realmente deseas cambiar en tu vida? Porque el deseo que tengas te va a llevar a lo que tengas que hacer. Número dos, tienes que desarrollar habilidades. ¿Ok? Habilidades de network marketing. Habilidades que hoy vamos a estar hablando aquí en esta capacitación. Y número tres, tienes que tener una estrategia. Tienes que tener un plan de acción que también lo vamos a ver el día de hoy. Todo esto tiene que ver contigo. Esto no es responsabilidad de tu upline ni de la empresa. No culpes a nadie más por tus resultados. Es que mi upline no me ayuda. Ok, no existe el upline correcto. Y si ese upline te tocó, te tocó por algo. Hónralo. Respétalo. Aunque no te caiga bien. Aunque no te ayude lo que sea. ¿Sabes una cosa? Cada quien al final de cuentas va a recibir lo que da. Yo algo que he entendido es bendice a tu autoridad. Bendice a quien te tocó arriba. Ah, es que yo no quiero trabajar para él porque no sé qué y después le va a beneficiar mi volumen. Eso es una mentalidad egoísta. ¿Sabes? O sea, estar pensando de esa manera realmente te puedo compartir que jamás he pensado en, ah, no, es que algo con mi líder, algo con mi upline y simplemente no quiero beneficiarle. A quien yo le beneficie, qué bueno. Pero lo que yo estoy enfocada es mi negocio hacia abajo. Ok, ahí es donde tienes que estar tu enfoque. Si tu enfoque está en alguien más que no seas tú, lo estás haciendo mal. Porque quieres cambiar a alguien que no va a ser cambiado porque tú quieres. Tienes que dejar de tratar de cambiar a la gente. La persona a la cual tú te tienes que interesar es a ti mismo. Porque simplemente te vas a sentir frustrado. Y aparte, ¿quiénes somos para querer cambiar a las personas? Cada quien está en su propia lucha, en su propia batalla. Enfócate en ti si quieres que las cosas cambien. Eso realmente es tu responsabilidad. Tú eres tu mayor responsabilidad. ¿Vale? Vamos a cambiarle aquí. Ahí está. Listo. El dolor de redes de mercadeo es no cambiar en estos tres aspectos y esperar que las cosas cambien. Ahí está el problema realmente. Cuando las personas simplemente esperan un resultado, quieren el chairman, quieren crecer. Y se preguntan muchas veces el por qué. Hoy te digo el por qué. El por qué de tu resultado es tu mente. El por qué tu resultado es tu habilidad. Y el por qué tu resultado es tu estrategia. Deja enfocarte en el efecto y trabaja en la causa. Hoy estamos aquí para ver esas causas que hacen que los resultados pasen. Número uno que hablábamos ahorita. Mentalidad. La mentalidad, al menos que cambies como piensas, va a haber un límite en lo que puedes ganar. Número uno. Es sobre ti. Tú agarras el entrenamiento, tú cambias tu mentalidad y tú inviertes en tu mente. Número dos. Deja ir a una mentalidad de empleado. La mayoría de la gente se les enseña a pensar como empleados desde los dos años. La mayoría de las escuelas son granjas de empleados. O sea, ¿es normal realmente? O sea, la parte de pensar como empleado, tienes que hacer un shift y querer un cambio. Porque toda la vida realmente nos programaron para algo. Luego a la gente lo que más se le dificulta realmente es la parte de, ah, es que dime qué tengo que hacer. O sea, a veces hay líderes que necesito que andes detrás de mí. Y necesito a alguien que me diga qué hacer, que me recuerde, que me hable, que me motive. Mentalidad de empleado. O sea, discúlpenme, pero es que esos no son líderes. O sea, ¿cómo que necesitas que alguien te esté hablando para motivarte y para decirte que hagas las cosas? O sea, cambia. Disciplínate por tus sueños, por tus metas. No me digas que no puedes. Es que esa es la cuestión. Tienes que dejar de pensar. Es que no puedo, de verdad. Es que me distraigo mucho. Es que sí puedes. Es cuestión de insistir y persistir hasta que crees un nuevo paradigma de empresario. Número tres. Piensa como un emprendedor. Emprendedores piensan del trabajo como contribución, crecimiento, propósito. No escapan de él. Mucha gente dice, ay, no, es que ya estoy esperando ser chairman para dejar de trabajar. Te tengo una mala noticia. Cuando llegas a chairman, no dejas de trabajar. Sigues trabajando. Incluso trabajas más. Porque ahora tienes más responsabilidad. Pero ahí está la clave. ¿Cómo lo ves? Estás viendo como, ay, tengo que presentar. Qué flojera. Tengo que dar el entrenamiento. Tienes que trabajar en tener un trabajo aquí inspirado. Se llama acción inspirada. Porque nosotros somos emprendedores. Hacemos algo increíble, líderes. Damos, damos, ahora sí que contribuimos. Damos oportunidades. Compartimos riqueza, compartimos negocio, compartimos soluciones. Tenemos la solución al problema de las personas. Tenemos un sistema increíble. Entonces, piensa como un emprendedor. Sé la persona que digas, venga, el domingo me conecto. Venga, hoy me toca mentoría. Venga, hoy tengo presentación. Trabajo es contribución. Un emprendedor está dispuesto a recibir menos de la paga por un espacio de tiempo. Esto es súper importante en la parte de la mentalidad. Porque muchas personas, porque muchas personas, chicos, están trabajando ahorita, esperando la recompensa ya. Y yo no te voy a decir que vas a ganar lento o rápido. Porque cada quien es diferente. Deja. Y yo te lo voy a decir en serio. Porque todos lo hemos hecho. Quien me diga que no lo ha hecho, mentira. No ha habido una sola persona que no nos hemos comparado con alguien más. Yo lo he hecho. Y ¿sabes qué es lo que me ha provocado? Solamente frustración y falta de agradecimiento. Cada persona y cada vida es diferente. O sea, a veces uno tiene que pasar por ciertas cosas que a lo mejor otros no tuvieron que pasar. Y que a veces uno dice, pero ¿por qué? Ni modo. O sea, hay que avanzar. Entonces, hoy te digo una cosa. No importa cuánto tiempo te tome. Aunque estás aquí, hoy, con un propósito. Adelantar ese proceso y que sea más rápido. En base a tu entendimiento y aplicación de estos principios. Entonces, aquí es algo bien importante. Que un emprendedor es la diferencia de mentalidad. Que un empleado es, págame ya. Trabajo y me pagas el cheque quincenal. Un emprendedor, estamos dispuestos a trabajar tiempo completo lo que sea necesario y reinvertir por los primeros tres años. Primer año en redes de mercadeo, pregúntame cuánto dinero gané. Así. O sea, llegué a ganar unos dolarcillos, pero prácticamente cero. Pregúntame cuánto tiempo tengo invirtiendo en mi negocio y en mi crecimiento. Ocho años. Reinversión, reinversión, reinversión. No importando si no ganaba. ¿Por qué? Porque hice un shift. Porque yo no iba por los 600 dólares de un empleo. Yo realmente iba por los 10 mil dólares, por los 50 mil dólares, por los 100 mil dólares, por los 250 mil dólares. Ahí está la clave. Que sabemos que a lo mejor a corto plazo no nos van a pagar mucho. Pero a largo plazo sí. La diferencia de un empleado en su mente es que todo está ya, 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 ya. Y el emprendedor, tenemos que aprender la paciencia. O la vas a aprender. Es paciencia. Es saber que te va a pagar en tres años muy bien. En seis años muy bien. Así es. Y la verdad es que no es nada. Porque una carrera en cuatro o cinco años no te paga dinero. Y número cuatro es obsesión. Cualquier persona que ha hecho algo grande ha tenido esto. Es un fuego interno. Esto es requerido para la grandeza nivel chairman. Tienes que obsesionarte con lo que quieres. No tienes que ser una persona común, normal, promedio. Pero es que la gente normal te va a decir, estás loco, para qué inviertes tanto tiempo, para qué das dinero que ni siquiera tienes, haces la recompra y no tienes ni para comer, viajas tanto, le dedicas tanto tiempo. Lo que hacemos para el mundo es una locura. Y así va a ser siempre. No busques la aceptación ni busques que la gente te entienda. Un día te lo van a celebrar cuando tengas el resultado. Sin embargo, no lo van a entender porque el 95% de la gente vive así dormida. Pero yo entendí esto. Era obsesionarme. No importa el cómo, pero tengo pasión por lo que yo quiero. Tienes que plasmar que una meta. Chairman 10. Piensa en grande. La gente no fracasa en la vida porque piensa en grande. La gente fracasa en la vida porque piensa demasiado pequeño. Tienes que tener metas tipo C. Metas enormes. Hay gente que está aquí, tiene esas metas de que no, yo con un P.000 estoy bien. ¿Cómo? O sea, ve por más. Ve mínimo por 10.000 dólares. Date cuenta el nivel de negocio que tenemos aquí y obsesiónate con lo que tú quieres. Número cinco. Trabajar duro. Aquí puedes reemplazar lo que te falta en habilidad. Porque al principio probablemente uno no tiene las habilidades de cerrar. Lo haces súper mal. Yo lo hacía súper mal. Yo invitaba y me temblaba la voz. ¿Y qué crees que pensaba la otra persona? Pues súper insegura. Y la mentalidad del nabo. Pero lo que no. Ahora sí que te puedo decir que está. Este paso lo apliqué muy bien porque recuerdo mi primer compañía. Llegué a una posición que se llamaba Esmeralda. Que era como un P.5000. Y era como guau, no manches. O sea, ¿cómo llegó? Porque obviamente había gente más hábil. Chicos, les doy una noticia. La disciplina le vence al talento. Todo mundo tiene talento. Sin embargo, no todo mundo tiene esa disciplina. Entonces, aquí es donde tú tienes que aplicar el trabajo duro para compensar lo que todavía no has desarrollado en habilidad. Y número seis, la autoconfianza. Si tienes más confianza, ¿qué va a pasar? Tienes más acción. Si tienes más acción, tienes más resultados. Y si tienes más resultados, vas a tener más autoconfianza. Y la autoconfianza es nuestro autoconcepto. ¿Qué piensas de ti mismo? Es la opinión más importante que vas a tener en esta vida. Cámbiate a autoconcepto a través de lo que te dices a ti mismo. A través de tu conversación interna. Tú puedes tener ese control. Crea un nuevo comercial en quien te quieres convertir. Pon esas cualidades del líder en el cual te quieres convertir. Grábate un audio diciéndolo. Estoy tan feliz y tan agradecido. Ahora que soy un súper líder, el mejor cerradora. Ahora que soy un imán de líderes. Ahora que soy una persona increíble. Ahora que soy una persona que inspiro. Cada vez que hablo, la gente me escucha. La gente quiere trabajar conmigo. Eso es lo que yo hacía. Y es lo que sigo haciendo. Y lo sigo repitiendo. Eso es lo que tú tienes que empezar a hacer para que vayas cambiando también tu autoconcepto. Y con eso mejores tu autoconfianza. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de las habilidades. Ya hablamos un poco del tema de mentalidad. Ser un networker profesional. Ahora vamos a hablar de la parte física. Que es la habilidad. Dedícate a ti mismo para hacer lo necesario, para ser imparable en tu confianza. Entonces, vamos a hablar aquí de nuestras habilidades de networkers profesionales. Número uno, prospección. Número dos, invitación. Número tres, presentación. Número cuatro, seguimiento. Número cinco, cierre. Número seis, arranque de nuevos. Número siete, promover eventos. Igual, tómale una fotito a esto. Los líderes nacen en los eventos. Por eso es que la parte de promover eventos y estar en los eventos, lo más importante. ¿Por qué crees que promover eventos es la más clave de todas estas? Porque sabemos que la parte espiritual que te acabo de hablar, que es la mentalidad y las emociones, es todo. Es lo más importante. ¿Y dónde crees que se forma esa mentalidad? ¿Dónde crees que se agarre ese fuego? ¿Dónde crees que nace ese nuevo tú? ¿Ese por qué? Esa hambre nacen en los eventos. No hay un solo líder de seis cifras, de siete cifras, de ocho cifras, que no te cuente la misma historia que fue un evento y en un evento realmente se visualizó en el escenario y decidió darle con todos los tenemos. La pregunta es, ¿tú quieres ser un gran líder? Asegúrate de que vas a estar conectado en nuestra próxima convención, que ya estamos a unos días de tenerla. Entonces, ahorita no voy a hablar de cada una de ellas, de cómo prospectar, invitar, presentar, porque eso sería otro tema de mentoría y te voy a ser honesta. Si no sabes hacer esta, si me dices paloma, es que, ok, una de dos, o te acabas de inscribir en esta semana, ok, está bien. Si ya tienes más de una semana y no tienes, lo básico de cómo hacerlo es porque no te has conectado al sistema. Así que te voy a dar una indicación muy simple. El interés tiene pies. Tienes tú que agarrarte ahí en tu casita, tu celular, tu computadora y meterte a ver videos de YouTube. Ponle cómo prospectar, cómo invitar. Demasiados líderes tenemos videos sobre esos temas. Iván Mónica Tapia en sus canales de YouTube. Está Trading Universidad y existen otro tipo de páginas también para que aprendas. Te puedes leer el GoPro, etcétera. Pero esto es tu tarea, esto es tu trabajo, ok. Pero algo que yo quiero que cada uno de ustedes hagan en esta mentoría es esto. Quiero que ahorita seas brutalmente honesto. Ya todos la anotaron, quiero que la anotes ahí en tu cuaderno una por una. Prospección, invitación, presentación, seguimiento, cierre, arranque de nuevos y promover eventos. Voy leyendo aquí el chat porque quiero que cada uno de ustedes las escriban. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok. Let's go, let's go. Ok. Cada una de ellas escribanla. Perfecto. Va. Ahora, quiero que te evalúes en qué nivel estás. Y no lo pongas aquí, sino que, o sea, no lo pongas aquí, es para ti. Pero sé brutalmente honesto. No te pongas tampoco de menos, porque a veces tendemos a ser muy duros con nosotros mismos, pero no te pongas de más. Sé realmente real. Y a ver, ¿qué nivel tengo del 1 al 10 en prospectar? ¿Qué tan efectivo soy? Estoy en un nivel 5, 7. Y como dice Iván Tapia, nunca te pongas un 10, aunque digas soy súper bueno en esto. Porque si te pones un 10, ya estás diciendo que no puedes aprender más. No importa qué tan bueno seas para hacer algo. Eso es lo hermoso del ser humano, que siempre vamos a ir a un siguiente nivel. No llegamos a un tope. Entonces, quiero que te vayas evaluando en cada una de ellas del 1 al 10. ¿Ok? Ya todos se evaluaron, ya todos se evaluaron, ya todos se evaluaron. Ok. Pon un número 1 si ya sumaste. Si ya sumaste. Pero todas, 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 todas. No nada más por una. Ok. Aquí está. Nada más quiero que sepas esto. Esto que te estoy diciendo ahorita no es para que te acongojes, para que te pongas todo estresado y digas, ay, no, estoy súper mal. No. Relájate. Nada más es para que tengas un nivel de conciencia, porque lo que no puedes medir no lo puedes mejorar. La idea es que ahorita simplemente seamos brutalmente honestos para ayudarte. Porque ¿de qué sirve tanta mentoría si no, si no salgas, si no sacas algo práctico? ¿Ok? Quiero que ahorita sumes todos. Y si suman un valor de menos de 49 puntos, por eso estás batallando. Porque para tú ser una persona que te genere una buena cantidad en redes de mercadeo, tienes que estar en un 49. Y ni siquiera 49 por cada habilidad es tan alto. O sea, si estás mínimo en un 7 en cada una, tú puedes estar generando 10 mil dólares. No es increíble esta industria que con un 7, o sea, en la escuela un 7 casi es reprobado. Un 7 no te contratan en los empleos. Un 7 la maestra te dice que eres un donario, que eres un burro, que no vas a lograr nada. Y aquí en redes de mercadeo, qué chulada, un 7 te lleva los 10 mil dólares. Lo que tienes que hacer simplemente es subir esos números. Y lo puedes hacer. A lo mejor dices, Paloma, es que no me gusta. Oigan, a mí tampoco no me gustaban hacer muchas cosas. Pero le agarré el gusto y me enamoré de lo que hacía. Porque me enamoré de mis sueños. Me enamoré del resultado final. Y sigo enamorada de ese resultado y de esas imágenes y de esa visualización. Que a veces, aunque, porque a mí me gusta ser honesta. Si tú piensas que los Shermans somos emocionalmente perfectos y que todo el tiempo nuestra vida es, sí, presentar, qué cool y todo. No, hay veces donde realmente uno no tiene las ganas. Sin embargo, nos hemos aprendido a disciplinar y las emociones ya las sabemos controlar. Y cuando nos toca hacer el trabajo, ahí viene, ¿cómo lo hacemos? Con toda. ¿Ok? Entonces, en un par de años puedes llegar a 10 en cada uno. Esto es una carrera. Esto no es un sprint. Esto es un maratón. Y desde ahorita, acéptalo. Porque si lo estás viendo como el negocio, la carrera del mes, aún no conozco ni esos negocios ni esas carreras. Tú en la vida llevas su tiempo. Tienes que entender esa parte. Que tienes que estudiar la carrera. Que tienes que mejorar en habilidades. Que no puedes esperar. Muchas personas están como, no, pues le voy a dar con todo dos o tres meses ya para ganar dinero y de ahí me voy a ir a viajar por el mundo. Mi gente, no funciona así. Nada funciona así. A todo uno le tiene que dar continuidad. Es un negocio maravilloso. Que sí te da libertad. Que sí te da dinero. Que sí puedes, cuando ya logres el rango que quieres y estés bien económicamente, te puedes ir a vivir a donde tú quieres. Pero tienes que entender que antes de recibir, primeramente tienes que aprender a dar. Tienes que tener una maestría en estas habilidades. Mucha gente piensa que las redes de mercadeo los va a ayudar en su fracaso. Y lo único que hace es que los expone. Porque la gente piensa que, ah, no, pues aquí sí me tiene que ir bien. ¿Por qué? ¿Por qué te tiene que ir bien en este negocio? ¿Porque tú quieres? No. Te va a ir bien porque mereces. Porque aprendiste. Porque trabajaste. Ah, o sea, tú piensas que porque te inscribiste y ya invitaste a dos a tres. Ah, ya lo publiqué en mis historias. Que me pagué. Christopher Terry. No, mi gente. Tienes que realmente tomar responsabilidad. Y saber que ninguna empresa o ningún negocio o ningún trabajo te va a pagar más. Si no eres una persona activa, si no representas un activo, si no eres valioso, conviértete en alguien valioso. Conviértete en alguien que suma. Conviértete en esa persona que te digan, oye, quiero que capacites, quiero que esto. ¿Por qué? Porque con tus resultados lo estás demostrando. ¿Ok? Venga. Venga, venga, venga. Entonces, seguimos aquí. Hasta que estas habilidades no crecen, solo vas a quedarte en donde mismo. Estas habilidades son las mejores pagadas en el mundo en relación con la dificultad de aprenderlas. No tienes que ser un ganador premio Nobel ni ser el niño inteligente de la clase. Solo tienes que llevarlas al número siete. Y si te enfocas en suerte y no creces, vas a seguir preocupándote. Vas a seguir preocupándote como muchas personas que pasa, que están dentro de este negocio y que es lo que pasa. Que siguen preocupados, que siguen estresados, que siguen en donde mismo. ¿Por qué? Por no entender que lo que nosotros vamos a ganar es en base a nuestro desarrollo. Entonces, número uno, ya vimos mentalidad. Número dos, ya vimos la parte de lo que viene siendo esta parte de habilidades. Y vamos a la última parte de este entrenamiento que es creemos esa estrategia. Vamos a crear esa estrategia exactamente que es lo que tú tienes que hacer para empezar a provocar esos resultados. Vamos a compartirles aquí de nuevo la pantalla. Vamos a compartir por aquí la pantalla. Listo. Vamos aquí. Vamos con el 20-30. Y hoy quiero decirles esto, que el 20-30 no es algo normal. No es algo promedio. De hecho, esto es lo más top de lo top en redes de mercado. Esto es lo que hacen los artistas. ¿Ok? Esto es lo que hace un artista y lo que te lleva a las seis, siete cifras. Ahora, no es fácil. Definitivamente te puedo compartir. No es de la noche a la mañana. Es algo que yo intenté hasta que lo logré. Pero hoy quiero que tú te propongas hacer lo mismo. Que te incomodes y que vayas por una meta que te estire. Que crees esa estrategia y que le des con todo hasta que tengas tu primer mes. Algunos de ustedes ya lo han hecho y saben que funciona. Pero los que no lo han hecho, vayas por 20 personas en 30 días. Primeramente, porque te vas a sentir espectacular. Número dos, te va a ayudar en tu negocio a explotar. Al éxito le gusta la velocidad. Y si vamos a hacer las cosas, pues vámonos rápido. ¿Por qué? Porque se puede. ¿Qué tienes que hacer? Pues simplemente accionar y creer más. 20 directos en 30 días va a producir momentum. Simplemente ahorita, en los últimos dos meses de este año, tienes que estar realmente all in. No puedes estar ahorita a medias. Yo no sé lo que es estar a medias porque no lo he hecho, líderes. O sea, no conozco ese término. En la Biblia dice fríos o calientes porque tibios te vomitaré de mi boca. Realmente tienes que ser una persona para lograr grandes resultados. Como ahorita te hablaba, obsesionado, enamorado, enfocado. No puedes ver hacia otro lado. No porque esté mal ver hacia otro lado, sino porque realmente te afecta en tus resultados. Recuerden algo, nada es bueno ni malo. No se trata de decir, es que no puedes. Es que no puedes hacer esto. No. Se trata de que tú, como líder, aprendas a tomar las decisiones. ¿Qué te conviene más? ¿Te conviene estar distraído? ¿Te conviene estar viendo Instagrams que no te ayudan a enfocarte? Obviamente no. Hoy, mi gente, lo que les conviene a cada uno de ustedes es cómo quieres estar en diciembre de este año. ¿Cómo te gustaría estar honestamente? Yo sé que tú quieres estar feliz, que quieres estar aquí celebrando. Y vamos aquí rápidamente a hacer una historia aquí. Porque nos estamos yendo casi, casi al final, pero todavía no. Aquí estamos en la mentoría millonaria. Dos mil novecientas personas conectadas. Hoy domingo escuchando esta top información. Entonces, hay que estar como. A mí me encanta ese término. All in. Cuando apuestas todo. Apuéstale a tu futuro. Apuéstate a ti mismo. Dale sin reservas. Quita la duda. Quita la duda. Quita la duda. ¿Y qué tal que no lo logro? ¿Y qué tal que invierto? ¿Y qué tal que ese tiempo va a valer la pena? Lo vas a lograr. Totalmente obsesionado para que despegue tu avión. ¿Qué necesita tu avión para despegar? ¿Qué necesita tu negocio? Si tú tienes un avión así en la autopista con el 10% de gasolina, ¿va a despegar? No. Por más que dure una hora en la, por más que dure una hora en la pista, muchas personas, así están, líderes. Un año, dos años en la compañía o más, o meses, y el avión no despega. ¿Por qué? Porque no le han puesto la gasolina suficiente. Porque no han hecho realmente lo que tengan que hacer, lo necesario. Acción inspirada, obsesión, creencia, all in, todo lo que tienes. Te hago una pregunta. ¿Lo que has estado haciendo realmente es todo lo que tienes? ¿O en qué nivel has estado? ¿Y cuánto tiempo más quieres seguir así? ¿Cuánto más tiempo más quieres prolongar la agonía? ¿Por qué no dar el 100%? ¿Por qué no poner ese 100% y ese turbo y decir, all in, sabes qué va a pasar con tu negocio? Va a despegar. Pero aquí lo importante es hasta cuándo. Lo más que le puedo pisar una semana, un mes, pero después de ahí ya no puedo. ¿Por qué? Ten mentalidad de empresario a largo plazo. No se trata solamente de un plan de 90 días. Se trata de continuamente cada 90 días estar volviendo a hacer un plan de 90 días. Porque esto ya es un estilo de vida. Porque esto, o sea, obviamente no siempre vas a estar al mismo ritmo. No siempre vas a ir por una meta de 20-30. Pero es como, sí, te vas a dar tus recompensas, tus viajes. Vas a disfrutar porque también de eso se trata. Pero tienes que crear ese resultado. Hay que hacer. Esta información es para ayudarte a que tu negocio explote, a que tu negocio haya momentum. Cuando hay una intensidad, hay una energía. Si traes a 20 personas en un periodo corto de tiempo, se contagian entre ellos, ven duplicación. Están viendo tu éxito liderado con el ejemplo. ¿Cómo se siente tu grupo de WhatsApp? Visualízalo así. Bienvenidas, bienvenidas. Escribe esa meta. Estoy tan feliz y tan agradecido. Ahora que inscribo a 20 personas en los próximos 30 días. No nada más te voy a dejar con la meta. Obviamente te voy a explicar por aquí qué es lo que tienes que hacer para que esa meta se cumpla. 30 días versus 30 meses. Imagina lo que pasaría si realmente le dieras al 100%. ¿Cuál es el valor? Quiero que ahorita tú determines el valor del 20-30. ¿Comisiones? ¿Buenos de inicio rápido? ¿Cuántos tendrías? ¿Qué significaría eso? Esto era, bueno, en los próximos dos meses de aquí a diciembre. Si tienes a 20 directos en los próximos, es más, que lo hicieras, aunque lo hicieras en 60 días. Uf. Pero imagínate en 30, ¿qué significaría para diciembre? Brincarías uno o dos rangos. Quiere decir que tendrías mínimo el doble de lo que ganas ahorita para regalos. Para tu Navidad, para tu familia. Y muy importante, serías un modelo en tu equipo. Serías un modelo en tu equipo a seguir. Inspirarías a través de tus resultados. ¿Cómo puedes hacer que tu equipo haga más? Sé tú un modelo a seguir. Sé tú esa persona que tú quieres que ellos modelen. Prestigio y el impacto. Y él me va a escuchar tu voz. Tu equipo va a estar orgulloso que está contigo. ¿Qué necesitas? Ir como la tortuga no vale la pena. Número uno, es hoy realmente crear esa decisión de que lo vas a lograr. Número dos, tener esa hambre, ese deseo de despertarlo. A mí se me hace tan increíble cuando la gente dice, es que se me acabó el fuego, ya no siento la pasión. Pues siéntela. Es intencional todo en la vida. El amor no se acaba. Lo puedes volver a sentir si realmente te lo provocas. El perdón no es una emoción, es una decisión. Y aparte, cuando la gente dice, es que a mí no me inspira estar en clases de trading. Es que a mí no me gusta invitar, ya no siento la pasión como antes cuando empecé. A ver, tú sentías la pasión al principio porque era un negocio nuevo. No siempre la vas a sentir igual. Pero lo que te tiene que dar la pasión es tu visión y tu propósito y tu por qué. Todo lo demás es para que logres eso. Así que deja de esperar, estar. Ay, es que ya no estoy apasionado. O sea, apasionate por tus sueños. Y ahí es donde le agarras el sabor y el gusto al negocio. Así es como lo he podido lograr. Y tú también lo puedes lograr. Entonces, ten esa hambre de éxito. Y número tres, déjate enseñar. ¿Cuántas cosas más no tenemos que aprender? Porque si ya lo supieras, simplemente ya lo fueras. No escuches a tu ego. Todos tenemos ese ego y brinca. O sea, en muchos momentos llega ese ego de, ah, mira a ti, no te toman en cuenta. Ah, mira a ti esto. Ay, mira a ti lo otro. Ay, mira, no te están ayudando. Ay, mira, nadie te apalancó. Ay, mira, este, no lo vas a lograr. Ay, mira esto. Es ese méndigo miedo, el méndigo ego, perdón, que te hace compararte con otros, que te hace envidiar a otros. Ay, él sí lo logró porque yo no, yo entré primero. Ego. No hay otra palabra. Y todos lo tenemos. La pregunta es, ¿qué estás alimentando más, el ego o el espíritu? Asegúrate de alimentar ese espíritu con desarrollo personal para que seas más enseñable y para que te ayudes a ti mismo, porque no ser enseñable es lo peor que te puedes hacer. Esto es todo lo que necesitas, no importa nada de lo demás. Número cuatro, enfrenta tus miedos. ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuál es un miedo que te ha estado parando? Miedo al fracaso, miedo a no tener, miedo al rechazo, miedo a que se burlen de ti, miedo a que no entren, miedo. ¿A qué le tienes miedo? Hoy es un día para que los enfrentes. Hoy es un día para que te dé rabia con ese miedo y digas, ya, ingesú, lo vas a vencer porque el miedo no existe. Es un autoconcepto, lo puedes cambiar. Esto te puede dar miedo, no va a ser fácil. Tienes que estar dispuesto a pasar por el proceso, tienes que prepararte emocionalmente, físicamente. Toma desde ahorita este reto, es decir, voy por 20 directos y para lograrlo voy a hacer 15 minutos, 20 minutos. Yo he estado haciendo ejercicio 30 minutos y hace la diferencia. Tu cuerpo, tu mente, tu desarrollo personal, diario, diario. Y aquí les va el plan de acción. Que en tu plan de acción, independientemente de cómo lo vas a hacer, es hacer un plan y seguir tu plan. Tener un agenda. Define, si tú vas a ir por un 20-30, si vas a crear esta estrategia. Si quieres incomodarte, si quieres retarte, si quieres crecer, si estás cansado de estar cansado, de estar limitado y quieres crear momentum. Eso es para crear momentum, para crear fuerza, porque es mejor hacerlo rápido que hacerlo lento. Mucha gente inscribe a 20 en un año, tres años. ¿Por qué no inscribir a 20 en un mes? ¿Qué tendrías que hacer? Muchísimas más presentaciones, ser mejor, más efectivo. Vas a ocupar una agenda, organizarte. Define cuántas horas le vas a dedicar al negocio y ponte horarios. Una hora de desarrollo personal diario, una hora de prospección completa, una hora de invitaciones y seguimientos y una hora de presentación. Apaláncate de las presentaciones del sistema. Sería mi recomendación. Lo que no te debe faltar es prospectar. Ahí está la clave. Todos los días agrega gente nueva. Conoce gente nueva. Haz esas invitaciones. Invita, 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 invita. No pares. Preséntale a más de 200 personas en los próximos 30 días. Haz los números. Ley de los números funciona. Y si lo llevas mano a mano con ese desarrollo y con esa mentalidad, va a ser impresionante. Todos los días, aquí está la clave. Quiero que le tomes foto a esto. Todos los días conecta a 10 personas a los webinars. ¿Puedes hacer eso? Tenemos webinars a todas horas. Apaláncate. Ya está ahí. Solamente tienes que prospectar e invitar. Y redes sociales al 100%. Redes sociales al 100%. Fotos, historias. Eso es clave. Porque tus redes sociales es el mejor seguimiento. Y es donde la gente ve a los que tú invitas. Siempre agrégalos a tu Instagram o a tus redes sociales. Porque ahí es donde ellos van a ver el valor que tú les puedes aportar. Te van a ver en la cancha y los vas a inspirar. La gente no entra porque entiende. Entienda. Entra. Porque tú les pudiste inspirar y les generas confianza. Porque te ven que no solamente fue. A mí me ha tocado personas que llegan conmigo y me dicen, oye, Paloma, quiero entrar contigo. La persona que te invitó ya no está. Me invitó, estaba consiguiendo el dinero yo. Porque hay gente que va a tomar tiempo para tomar la decisión. A veces pueden tardar seis meses, hasta un año. Pero mucha gente va a entrar. Y hay personas que se van y dejan esas semillas. Porque por ahí dice, la clave, y me encanta este versículo, dice que no te canses de hacer el bien. Sigue sembrando. Porque a su debido tiempo cosecharás si no desmayas. Su trabajo es mantenerte nutrido. Tu trabajo es mantenerte con esa fe que no mengue tu fe. Tu fe tiene que estar al 100%. Si algo tienes que hacer, si algo es tu responsabilidad, es protege tu sueño, es protege tu fe. Porque va a suceder. Si lo puedes imaginar constantemente, si lo puedes creer. Y si estás dispuesto a trabajar, a trabajar lo que estamos haciendo ahorita. Pero trabajamos en algo que realmente es increíble. Y eso es lo que marca la diferencia. Entonces, mi gente, pues esto es la capacitación. La verdad es que no se grabó para los que me están preguntando. No se grabó esta capacitación. Pero bueno, la verdad es que qué bueno que se conectaron en vivo. Porque no hay cómo escucharla en vivo. Y saber que cualquier obstáculo que estés pasando es pasajero, mi gente. Va a pasar. Ten la fe, ten la actitud. Haz esas oraciones todos los días. Y métete con todo. Que estamos en el mejor vehículo. Tenemos a los mejores mentores. Y se viene el mejor cierre de año. Espero que esta capacitación no se quede en una capacitación. Que realmente sea algo que puedas vivir en tu vida. Y que sigas estos principios. Les mando un fuerte abrazo, mi gente. Que Dios me los bendiga. Y vamos a empezar una súper semana. Vamos a ponernos en mentalidad. Vamos a ponernos en habilidad y en estrategia. En una sola frecuencia. Que venga desde la inspiración de tus metas. Así que vamos absolutamente con todo. Les mando un abrazo. Que la pasen excelente. Let's go. Vamos a ponernos en habilidad.